En La Paz Renta Car, usted tendrá el mejor servicio y la mejor atención, con una gran flotilla para su comodidad. En La Paz Renta Car, nuestro personal tiene la misión de brindarle a usted el mejor servicio y la mejor atención, y además mostrarle la gran flotilla de vehículos que disponemos para usted. Tenemos vehículos compactos, deportivos y de lujo para ejecutivos, con tres direcciones, La Paz, San José del Cabo y Ciudad Constitución. En La Paz Renta Car.